¡Hola gente! ¿Qué tal están? Estamos acá para continuar con el Let's Play de 400 días, este DLC de The Walking Dead, que está súper interesante, más por la idea que propone, son varias historias conjuntas, y ahora vamos a continuar con la historia de Ruschel. ¿Quién fuck es Ruschel? Nadie lo sabe. No me quedé contento con las decisiones que tomé en el anterior capítulo. O sea, mierda, no quería matar a Stephanie, pero era la única. Día 184, Ruschel. ¿Me puedo mover? Sí. Ah, para adelante nomás, qué inutilidad. Me queda como 100 kilómetros. Creo... No, no sé ni mierda. Resurvivor, ¿eh? Ah, 103 kilómetros. Ah, le gusta hacer jodas, ¿eh? Che, ahora yo me pregunto, ¿este será consciente del tema del apocalipsis zombie y todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mantenga tu posición. ¿Qué es eso? ¿Estás dispuesto a trabajar por eso? Tengo necesidades ¿Sabes lo que digo? Se lo que estoy diciendo Ok. Entonces tienes algunas bolsas en esto Se lo haces eventualmente. No hay ninguno de mis personas Quiero... ¿Qué es tu nombre? Ruffler Entonces no lo cobraste ese bolso Estás siguiendo, así que... Pero yo creo que no son malos, pero... No sé. ¿Estás en una crew? ¿Tienes algunos chicos que usan hojas que tengo que preocuparte? Porque te lo cobraste de mí y te voy a salir de tu pecho. No me importa quién te lo cobraste, ¿me entiendes? Más. No lo cobraste. Bien, bien. No me gusta. Solo ir en el coche. Te vas a comer aquí, si no, y estoy cansado. ¡Vale! ¡Scoot! No voy a esperar por siempre. Bien. ¡F***! ¡Vamos a ver si le doy una mierda! ¿Me llevas a Estatesboro? Estoy tratando de llegar a mi abuelo. ¡F***! ¿Ela gusta la partida? Solo entra en. ¡Vamos allá! ¡O en algún lugar! ¡Eventualmente! ¡Eehh! Eeeeeh... Me da un poco mas rollo eh... ¿Cavionero? El nombre es Nate, por cierto. Gracias por preguntar. ¿Estás mas listo? Uh... ¡No! No tengo sed. ¡No quiero esa mierda! No, no quiero esa mierda. ¿Esta mierda? No sabes lo que estás hablando. Me maté por curar esto. Tengo un poco de pensamiento para hacerte que lo intentes. No puedes hacerme hacer nada. Ok, chico difícil. Nosotros sabemos que eso no es verdad, pero ok. ¿Quieres decirme de dónde viniste? Debería haber sido con un equipo. Sin Dust. ¿No? No, no... ¡Eh! ¡Oh, ¡eh! ¡En lo que podemos dejar que lo ves aquí! Es una mujer que me encanta, ¿verdad? Era la suma, Ruff. Hola, dale. Bueno. Ah, bueno, dale, secuestrame, le estás diciendo, secuestrame, no tengo familiares ni ninguna persona que pueda reclamar mi identidad, eso es lo que le estás diciendo, imbécil, juro que las preguntas están mal hechas, porque vos le decís, decí esto y te hice un glosario, o sea, Nosotros vamos a tener lo mismo cada vez, el, el... Están muertos, ah, BANG que están muertos No, no puedo hacerlo, después de semanas, lo tomo mi culpa y me imaginé, que podría hacer para grandes al menos y intentar encontrar a mi familia Y me quedé fuera de ahí, no puedo vivir así Entonces nadie se acabó con la hija, entonces? No, no, no ¿Qué le dices? El 6 fuerte. Just me dime algo sobre ella, ¿cómo fue la roca? Me gusta algo. Solo un gusto. Ross, te estoy haciendo un servicio aquí. Tengo que poner mi boca seco. Puedo ponerlo en aquí. Estás raro, hombre. Oh, eres Miss Banner, ¿no? Vamos a probar de nuevo. Ok, tal vez alguien que no estaba tan cerca de tu corazón. ¿Qué diablos? Vamos a escala de 1 a 10. ¿Qué piensas? Slamming before she way, ¿no? What do you think? Here, come to Russ. Fuck! Like a 9, right? Get off me! Maybe ya got high standard. No, help! If you change 5, I'm going to flip. Tell me, Russ. Jesus, Russ, calm down. Aaah, qué imbecil. Qué imbecil. Me está empezando a caer bien el personaje Ah bueno llegamos a la Esto era antes de las peleas verdad Vamos a buscar algunas espejas en aquí, ver si podemos llenar mientras que estamos en aquí No seas malo Bien, seas malo, pará de estar en aquí ¡Oh, mierda! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Rusha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No quieres estar ahí! ¡Suscríbete! 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 Esperen, 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 esperen. Menú principal... Jugar... 400 días... Jugar... Dale... Continuar... Ah... Ay... ¿Qué onda es este bus? A ver... Menú principal... Sí... Jugar... 400 días... Jugar... Rebobinar... Rebobinar... Ayayay... Voy a volver a hacerlo todo y... Vamos a ver qué pasa... Ahora... Bueno, estamos aquí de vuelta... ¡Ah, mierda! ¡Corre! No salta... A ver si esta vez se buguea de vuelta... Ojalá y no... ¿Qué vamos a hacer? ¡Te cubriré! ¡Mira lo bueno que hiciste! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero... Vamos a descubrir exactamente... ¿Dónde está este mierda? Apenas un mirante rápido... No, porque después se va a buguear... ¿Entendés? Justo un pico... ¡Suscríbete! ¿Ves? Simplemente... Ahora sabemos dónde está... Y podemos conseguirlo... Ok... Sí... Eso es el espíritu... Vamos a empujar este vehículo para cubrir... Ok... Está en neutral... Solo mantén tu cabeza abajo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí... ¿Y la puerta del otro lado no queda abierta como para darle un ángulo de tiro? ¿Qué? ¿Qué ahora? Vamos a ir alrededor del lado del edificio... Tenemos que ir de cubre a cubre... Seriosamente... Esta vez... Esta es una de las partes que más me gustó del anterior juego... Por la acción que te da... ¿Vas a cubrirme? Si llegamos a ese coche... Si llegamos a ese coche... Estaremos fuera de la línea de fuego... Aquí... Puedes cubrirme primero... No estoy cagando... Si cubieras... Si cubieras... Entonces te cubriré... Pero si quieres ir primero... Eso es bien también... Yo te cubro... Tú vas primero... Solo dispara a la venta... Y mantiense a la cabeza de la mierda... Hasta que llegue a donde estoy... Y me pongo la arma... Y me pongo... ¿Verdad? Espero que no me traiciones... ¿Verdad? ¿Estás listo, Russ? Cubre mi a** ahora... Recuerda... No parques de disparar... ¡Fuera! Bien... Me pongo la arma... Y me pongo... No quiero gastar muchas balas... Porque creo que tiene el límite... ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Marcel! ¡Buen trabajo! ¿Ahora qué? Vamos a ir por ahí... Y deberíamos estar bien... ¡Vamos! ¡Vamos a correr, Russell! ¡Corre! Como si... Tu vida dependiera de esto... Bueno... Tu vida depende de esto... Y el otro me salvó la vida aquí... Gracias... No hemos terminado... Si las historias se entrelazan... Si las historias se entrelazan... Es uno de los mejores juegos que he visto... ¿Qué es el problema? No... No... No hay problema... Y vamos... ¡Vamos! 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 Tiene que pasar una cantidad de minijuegos juntos! Vemos a través de la venta... ¡Vamos! Ver si se ve algún otro... Porque se me hace que viera hacer ruido... Y que... Creo que vi a un hombre No mierda ¿Qué? Y la decisión que tomemos va a determinar si es exitoso o no la Presiona y deja presionado el ratón izquierdo Luego mueve el ratón hacia adelante y luego mueve Eh, no entendí una mierda No se mueve ¿Qué? ¡Aaú! ¡Vamos de aquí, monstruos! ¡Woo, gramps! ¡Adiós te dije no volver aquí! ¿Crees que puedes dejar tu masque de casa? Y ahora estás con este maldito Primero, veamos el racismo, este es mi chico Segundo, no te conocí ¿Eres tú? Nos estábamos pasando como cualquier otro ¡Bullo! Tuviste para terminarnos y tomar toda nuestra comida Tu has perdido tus marbles Nunca habíamos estado aquí Nunca habíamos estado aquí Nunca habíamos estado aquí, señor ¿Entonces quién mató a mi esposa? No, no fue nosotros No, no se lo merecen No, no se lo merecen No, no se lo merecen ¿No puedes tomar una mierda? ¡Bullo tus mierdas! Me siento desculpe, estoy fuera ¡Vale! ¿Puedo ser aún amigos? No No Lo siento, pero... No, qué rabia Yo quería decir si los matábamos o no Qué rabia Bueno, espero que les haya gustado, gente, el video de hoy Vamos a continuar con lo que creo que ya es la última parte O capaz se alargue más él Ojalá se alargue más porque... Porque está muy bueno Quiero ver qué pasa después de todo esto, así que... Espero que les haya gustado Soy JCC y nos vemos en un próximo video Adiós